Se siente ma española la mujer de nuestra raza Si adorna rojos claveles el hechizo de su cara Julio Romero de Torres la pintó para soñar Y un clavel sobre su pechillo y unos labios para besar Claveles, rojos claveles de España Tan rojo como la sangre bravía Tan rojo en la hembra de Romero Entre un hechizo de moriría Y claveles, rojos claveles de España Que llevan de nuestra raza el fulgor Claveles, claveles rojos como un corazón De aquella mujer famosa que pintó Julio Romero Son esos rojos claveles que envidian al mundo entero Van su majestad ornando bajo el azul español Y el hechizo de su cara brilla como el mismo sol Claveles, rojos claveles de España Tan rojo como la sangre bravía Que lucen las hembra de Romero Entre un hechizo de moriría Y claveles, rojos claveles de España Que llevan de nuestra raza el fulgor Claveles, claveles rojos como el corazón Un saludo